Después de dos años de lucha, por fin la Justicia Federal de Catamarca se dignó en citarlo a Andrés Jalil. Le recordemos a nuestros clientes y a los damnificados en general, que el exfiscal federal Santos Reynoso fue quien defendió a capa y a espada diciendo que Andrés Jalil era solamente un damnificado. Por eso, nosotros insistimos en que debía ser citado como testigo a efectos de poder conocer integralmente cuál era el modelo de negocio y si él era socio o qué relación profunda tenía con Ademar Bacchiani. Eso quedó develado en gran medida en un extenso pliego que presentó nuestra parte en donde el 70% de la audiencia fueron las preguntas de nuestro pliego. De ahí hizo preguntas el abogado de Bacchiani, el doctor Walter, y también los demás querellantes, entre ellos el doctor Quintero, quien presentó también un pliego de preguntas. Lo más relevante de la declaración de Andrés Jalil fue que se determinó, o él dijo claramente, que invirtió sin contrato. Es decir, para buen entendedor, si invirtió sin contrato, invirtió en negro. Y otra de las declaraciones muy fuertes que hizo fue que efectivamente tuvo, según sus dichos, que eso resta por determinar, billeteras virtuales. Fue recurrente permanentemente en el decir la palabra cosas raras, cuando se refería a compras de propiedades decía, no, bueno, la verdad que no se viene, hay cosas raras, cosas raras, y atribuyó toda la responsabilidad de las operaciones inmobiliarias a su asesoramiento de sus escribanos. Doctor, le consulto ahora sobre la compra de propiedades que habría hecho Andrés Jalil, alguna información que usted ya venía anticipando en diferentes notas, ¿se le pudo consultar en cuanto a esto? Correcto, dentro del pliego de preguntas le consultamos de varias propiedades y una de ellas, la que más llamó la atención, fue efectivamente la compra de una casa del ex juez federal destituido, el juez federal Terán, exactamente. Bueno, en relación a eso él contestó que es una compra muy rara, con un poder raro, o sea, dio especificaciones que a nuestra querella no la convencen y cuando regrese a Tucumán con nuestro equipo vamos a evaluar toda la declaración de Andrés Jalil y de allí determinar si corresponde hacer una denuncia o no por falso testimonio con las demás pruebas que nosotros tenemos y que vamos a aportar en la causa. Quiero aclarar también que el juez federal Miguel Ángel Contrera, con quien este querellante particularmente viene teniendo claras y públicas diferencias, tuvo un comportamiento muy correcto dentro de la audiencia, sus preguntas fueron muy importantes a la hora de aclarar. Yo, la verdad, cuando vine hoy a la mañana, recuerden ustedes que desde que me armaron esa causa a mí, que fue en febrero del año pasado cuando me llamaron a indagatoria, es la segunda vez que yo vengo al juzgado. Entonces era un territorio hostil, eso quiero dejarlo claro, que estuve muy cómodo, muy tranquilo y pude preguntar todo lo que quise. Doctor, el hermano del gobernador Andrés Jalil destacó que invirtió dinero, lo dijo en qué moneda, pesos, dólares y según lo que usted devela, lo habría hecho sin contrato. Claro, lo que él dijo, él dijo dos veces sin contrato y después al final, cuando parte de los querellantes, los que consultaban, le decían que aclare, que aclare, entonces dijo en un momento, creo si no me equivoco, que con contrato. Eso lo vamos a analizar porque es bastante extensa la declaración. Dejó muchas dudas, dejó mucho que desear, porque no hubo una claridad y contundencia. Uno entiende como querellante los nervios que pueda tener el testigo, que son propios de una audiencia de este tipo. Pero, si uno tiene y dice la verdad, no tiene por qué dudar de cosas obvias. Otra de las preguntas que arrinconó, que esta pregunta se la hizo el juez federal Contreras, que lo arrinconó a Jalil, fue cuando le preguntó por qué él dice que, además le ofreció en pago la propiedad de Huica, cuando a él supuestamente se le debe poco dinero. Eso lo puso muy nervioso, no supo dar respuesta y una salida recurrente del testigo fue, no sé, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo. ¿Él declara en calidad de testigo la causa? ¿Declara en calidad de damnificado? No, él declara como testigo. Fue citado como testigo y el testigo tiene obligación de decir verdad, lo que el testigo no puede es autoincriminarse. Es decir, yo hice esto, o sea, no puede incriminarse un delito, pero sí puede, sí debe decir la verdad. Caso distinto de un imputado. El imputado puede mentir. En el caso del testigo debe decir verdad, porque si no dice la verdad y uno desde la querella detecta que hubo mentiras, falsedades, puede denunciarlo por falso testimonio. Bien, doctor, consultarles cuáles son los pasos a seguir, ya lo anticipó recién, lo va a estudiar con su equipo luego de esta importante declaración. Sí, eso por un lado y por otro lado, viendo que ya el juzgado se animó o perdió el miedo de citar a un Jalil, vamos a insistir con un tercer pedido de citación al gobernador Raúl Jalil, porque en definitiva, cuando uno lo cita como testigo no es para presionarlo, nada, sino para conocer la verdad. Entonces, una de las preguntas que queremos hacerle al gobernador Jalil es saber el que lo indujo a él solamente denunciarlo a Demar y no a RT o a las otras financieras. Y si él, después de tres años de actividad de Demar, recién se enteró de que eran operaciones riesgosas.